Económicas con Roxana Acoto Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un clúster que reúne a uno de los sectores de la economía del conocimiento de Córdoba a través de sus empresas firmó un convenio con la Municipalidad de Córdoba por el que se comprometen a crear 500 nuevos puestos de trabajo antes de que termine el año. Participaron del evento el Intendente de la Ciudad, Daniel Passerini, el titular del BPO y KPO Córdoba Cluster, Marcelo Bechara y la Presidenta de Córdoba Acelera, el ente que incentivó este acuerdo, Mariela Bercovich. Concretamente apunta a la creación de 500 puestos de empleo formales, directos y de calidad en el sector de la economía del conocimiento y cuenta con el acompañamiento del gremio de esta actividad, ATAC. Hablamos con el Presidente del Cluster, Marcelo Bechara, quien también es el titular de la firma Evoltis. Entonces suscribimos un convenio con la Municipalidad de Córdoba y con el sindicato donde hubo un compromiso de poder crear puestos de trabajo. Yo creo que lo que generó ese encuentro fue que pusimos en valor el capital social que tenemos en Córdoba porque estando la presencia de la Municipalidad a través del Intendente y a través del ente Córdoba Acelera, la presencia del sindicato y el sector privado representado por el Cluster, esto fue que hubiera una visión compartida de trabajar juntos para que Córdoba siga siendo referente en la economía del conocimiento motorizada por el sector de BPO y KPO, por un lado. Por otro lado, un ejemplo digo yo de institucionalidad porque ver a las tres partes sentadas en una mesa con esa visión compartida, escuchar al Intendente de la Ciudad de Córdoba hablar de conectar, de integrar y de humanizar refleja el compromiso que tiene para con la actividad productiva. O escuchar al sindicato hablar de colaborar en la formación de habilidades de los nuevos colaboradores que nosotros tenemos, habla también de un ejemplo de institucionalidad. Y nosotros como empresarios invertir en la creación de nuevos puestos de trabajo. 20 años transformando una realidad para Córdoba. Grupo Edisur, desarrollando ciudad. Pedalea Córdoba en mayo, mes del cicloturismo. Más información en cordobaturismo.gov.ar Agencia Córdoba Turismo, gobierno de la provincia de Córdoba. Elegí la ART más elegida. Prevención ART de Sancor Seguros. En verdad, esta es la segunda edición de este acuerdo que incluye a las ocho empresas que forman parte del clúster. Evoltis, Conecta, Multiconex, Apex, VN Global, BPO, Voice Center, Telemercado y General Collect. Pero antes de seguir, veamos qué son concretamente el BPO y el KPO. El BPO en inglés es Business Process Outsourcing, que significa la externalización de los servicios. Y el KPO es Knowledge Process Outsourcing, que esto es la gestión del conocimiento. A partir de la economía del siglo XXI, que es la era del conocimiento, la economía del conocimiento, las empresas hacen foco en sus procesos claves. Así como en la época de la revolución industrial o en la economía del siglo XX, el foco principal era la producción o la fabricación, en la economía del siglo XXI, que es la era del conocimiento, los focos principales son cómo incorporar innovación, cómo incorporar nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, mejores experiencias, como procesos claves. Entonces hoy las nuevas tecnologías nos permiten innovar, innovar nos permite tener mejores experiencias y mejores experiencias nos permiten colaborar. Que hoy la clave, me parece, en esta economía tan desafiante, es encontrar cómo co-creando con los clientes, con los partners, cómo co-crear para que nos transformemos en un ecosistema y no solamente en una empresa. Porque hoy yo creo que quienes estamos dando servicios, tenemos la necesidad de generar ecosistemas orientados al mercado. André Kevin, mobiliario de diseño para viviendas, empresas y oficinas. Ravena, el método integral que cambia vidas. Buscanos en Instagram, Ravena Córdoba. En definitiva, las empresas de BPO son aquellas que brindan servicios que externalizan o tercerizan las otras empresas. Puede ser la gestión de clientes, la gestión de las redes sociales, por ejemplo. Mientras que las empresas de KPO son aquellas que introducen conocimientos dentro de la compañía. Puede ser auditoría, innovación, entre muchísimas otras cosas. Pero te decíamos, este acuerdo es la segunda edición que se hace entre la Municipalidad de Córdoba y el Cluster. El año pasado, una primera edición del programa de asistencia institucional al Cluster, donde generamos mil puestos de trabajo. Y estos mil puestos de trabajo, para compartir algunos datos, el 98% de los nuevos trabajos fueron menores a 35 años. El 7 de cada 10 colaboradores nuevos, mujeres. Y del 100% de las mujeres, 25% madres. Con lo cual, fíjate el alcance que tiene, el impacto social que tiene una política activa cuando está pensando en crear empleo formal, directo, de calidad, y poder ser el primer eslabón de la economía y el conocimiento, como nosotros nos definimos como Cluster de BPO y KPO. Esto es, acciones concretas, con evidencias concretas. Los mil puestos de trabajo del año pasado y los 500 puestos de trabajo que nos hemos comprometido como sector privado a generar. Grupo Libertad. Un mundo con vos. ¿En qué consiste concretamente el acuerdo? ¿Cómo es que se comprometieron a crear estos nuevos puestos de trabajo? El programa de asistencia institucional es un aporte que hace la municipalidad pesos por nuevos colaboradores que nosotros tomamos, un compromiso de formación por parte del sindicato y un compromiso de sostenimiento de ese colaborador por parte del sector privado. Y fíjate que hay un dato interesante, que lo que se paga es con la tarjeta activa. Y esta tarjeta activa, que es la tarjeta que lanzó Bancor y que la municipalidad adhiere, son para activar los comercios de cercanía de la sociedad. Entonces, vos fíjate cómo todos esos aportes vuelven a la sociedad. Pero adicionalmente, por cada compra que se haga con la tarjeta activa, hay un porcentaje que se dedica a programas de asistencia, a programas culturales o a programas ambientales que lleva adelante la municipalidad. Por eso yo creo que en estas épocas difíciles que nos toca transitar, no fue un acto administrativo lo que pasó en la firma del convenio, sino que fue una cuestión simbólica de alta relevancia y de alto impacto donde hay sector Estado, sector privado y sindicatos trabajando juntos para poder generar nuevos puestos de trabajo. ¿De cuánto es el aporte dinerario que hace el Estado, que según el acuerdo se compromete a mantenerlo durante 12 meses? A la fecha son alrededor de 64.000 pesos por colaborador que nosotros tomamos, que eso representa para un colaborador que tiene 48 horas semanales, representa aproximadamente entre un 7 y un 8% del sueldo bruto. Córdoba se ha caracterizado para hacer aporte generando el empleo y no asistiendo al desempleo. Esto es algo interesante, digo, como política activa. Esto fue todo, acordate de seguirnos en nuestras redes sociales, de suscribirte a nuestro canal de YouTube y si querés ver más sobre Economix, podés hacerlo en economictv.com. Hasta la próxima. Hasta la próxima.